Haciendo limpieza en mi cuarto me percaté que además de las cartas Yugi tenía cartas de otros juegos Algunos solo conocidos en Chile, otros conocidos mundialmente y otros más nuevos conocidos por unos pocos En este canal ya hemos hablado sobre la carta más cara de Yu-Gi-Oh Hablamos también de la carta más rara, por su gran valor emocional y su hermosa historia Y sobre las cartas que se dan de premio a los campeones mundiales, que pueden llegar a valer altas sumas de dinero Link de todos estos videos están acá abajo en la descripción Pero, ¿y qué sucede en los otros juegos de cartas? Bueno, estos no se quedan atrás y tienen sus propios pesos pesados en el mundo del coleccionismo Afírmate bien de tu asiento, agarra firmemente tu celular y tómate la presión antes de ver este video Que sin duda alguna a nadie dejará indiferente En ese momento, Cell sintió el verdadero terror Para empezar, debo explicar algo que para muchos puede resultarle obvio Y es que siendo exactamente la misma carta, del mismo juego, de la misma edición Pueden tener valores absolutamente distintos Y eso se da por el estado de la carta Es que claro, si la carta está destruida, valdrá mucho menos que una carta nueva Bien conservada y en perfecto estado Para ejemplificarlo mejor, explicaré el caso de la carta Pokémon Charizard Fulográfica en primera edición del juego Pokémon de 1999 Tiene valores muy, muy distintos Por ejemplo, si está en mal estado, vale 199 dólares Mientras que la misma carta, con todo lo antes explicado En perfecto estado llegará a venderse en 55 mil dólares O sea, si tienen uno de estos Charizard en su posición Espero que lo tengan muy bien cuidado Esto puede ser un poco enredado Pero, para esto existen distintos sistemas para poder clasificarlos Uno de estos es dividir las cartas en 7 grupos distintos Mint, near mint, excellent, very good, good, fair and poor Donde mint, significa que la carta está en perfectas condiciones O sea, ausencia de dañazos y una superficie limpia en ambas caras de la carta En el otro extremo, tenemos poor Que la traducción literal al español sería pobre El nombre lo dice todo Donde la carta está literalmente destrozada El otro modo para clasificar las cartas es el PCA Que es una abreviación proveniente del inglés Que en español significa Autentificador de Deportes Profesionales Que al final es un servicio para autentificar el estado de las cartas Muy popularmente usado en las cartas de béisbol y otros deportes Pero como veremos en el video Se han usado para clasificar las cartas de distintas colecciones o juegos En este sistema se utiliza una escala del 1 al 10 Donde el 1 se usa para poor O sea, la carta prácticamente destrozada Y el 10 para Gemmint Que en pocas palabras significa perfecta en todos los sentidos Ahora que tenemos todo esto claro ¿Cuáles son las cartas más caras del mundo? ¿Cuáles son su valor? ¿A qué juego pertenecen? ¿Y cuál es su estado? Así que... Ah, veremos qué sucede Estoy un poco nervioso Empezaremos por un popular juego de cartas de Chile Como el aclamado por unos y odiado por otros Mitos y leyendas Esta carta, llamada Julio César De la edición Imperio Tenía un valor aproximado de 200.000 pesos chilenos O sea, unos 260 dólares Y su otro valor se debía a un error de impresión Ya que tiene un extraño brillo rojo Si tenías la fortuna de que te saliera Podías ir a la empresa y cobrar dicho valor en productos O esta carta, llamada Código Samurai De la edición del mismo nombre Que llegó a costar unos 780 dólares en su momento Es considerado por muchos el santo grial de mitos y leyendas Se lo imaginen Esta carta valía lo mismo que me costaría armar un buen PC gamer O esta carta, llamada Nip de Leveler Del juego Duel Master Siendo la carta más cara del mismo Con un valor superior a los 500 dólares O esta carta, llamada Supremacy Dragon Clared Sword Dragon Que pertenece al juego que es el hermano menor de Yu-Gi-Oh Vanguard Esta carta, al igual que la anterior Es la más cara de este juego Llegando a un valor superior a 500 dólares Mmm Con este dinero podría comprar la futura Playstation 5 Dentro del popular juego de cartas Mike the Gathering Tenemos cartas muy caras Pero por lejos, la más famosa de ellas Es la aclamada Black Lotus de la edición Alpha Que se ha visto en una infinidad de valores distintos La última en venderse se hizo en 166.100 dólares ¿Por qué tanto dinero? Bueno, recuérdenlo del PCA Esta carta fue vendida con un PCA de 10 O sea, estaba literalmente en perfecto estado Y año tras año, nos sorprenden con noticias de la venta de esta carta En valores más y más altos Con esta enorme cantidad de dinero Puedes haber comprado una gran y hermosa casa Y por supuesto, Yu-Gi-Oh Uno de los juegos de cartas más populares del mundo No se iba a quedar atrás Teniendo en su arsenal de colección de cartas Valores más allá de nuestra imaginación Como Tyler, The Great War Con un valor emocional infinito por su gran historia De hecho, al dueño de la carta le han ofrecido más de 100.000 dólares por ella O la famosa carta metálica Black Luster Soldier En la cual, los rumores dicen que se ha vendido hasta en 850.000 dólares Simplemente increíble ¿Cómo no? Para los fanáticos de Pokémon Ya hablan escuchado del famoso Charizard holográfico de primera edición En el que se pueden ver en distintos precios Siendo uno de los más caros Vendido en 55.000 dólares O el trainer número 1 Que se vendió hace poco en una subasta en 90.000 dólares La carta que se lleva a la clona en cuanto a cartas Pokémon Es esta tierna carta llamada Pikachu Illustrator Que se vendió hace unos días en 233.000 dólares Dicha carta tenía un PCA de 9 O sea, su estado era casi perfecto Siendo la carta Pokémon más valiosa y cara del mundo Después de ver estas cartas tremendamente caras Con un valor superior al de mi casa ¿Aún los puede sorprender? ¡Claro que sí! Las cartas que vienen a continuación Son pesos pesados en el mundo del coleccionismo La creme de la creme Los Big Boss de las cartas ¿Quieres que me pongas rudo, eh? Y son las cartas de deportes Como esta, de Rocky Graciano Vendida en 72.000 dólares Un PCA de 5 Esta es la carta más cara jamás vendida de boxeo O esta, de Bobby Jones Que se vendió en 77.000 dólares Con un PCA de 9 Siendo la carta más cara jamás vendida de golf O esta, de Bron Konalburski Vendida en 350.000 dólares Que se convirtió en la carta más cara de fútbol americano Y para los fanáticos del básquetbol Tenemos esta carta George Macon Que está evaluada en 400.000 dólares Pero eso no es todo El deporte rey Y el tema de precio de cartas Es por lejos el béisbol Como la carta de Babe Ruth Que a pesar de estar en la peor condición posible Tiene un valor de más de 450.000 dólares Y va que hablar de esta De Mickey Mantle Que vale 1.135.000 dólares De solo verlo Me cuesta hasta decir la cifra ¡Cállese y tome mi dinero! Pero de todas las cartas Definitivamente La del jugador de béisbol Honus Wagner Es el rey de todas Pero ¿Quién fue Honus Wagner? ¿Y por qué su carta Es la más cara del mundo? ¿O vale tanto? Bueno Honus Wagner Fue un famoso jugador de béisbol Por muchos considerado como el mejor shortstop O de campo corto De la historia de las grandes ligas Nuestro amigo jugó entre los años 1897 y 1917 O sea Hace más de 100 años atrás Aunque actualmente Es mayormente conocido Por el inmenso valor de las cartas Que lleva en su rostro El problema con estas cartas Es que Las imprimió una compañía de cigarro Para una campaña publicitaria Y de un día a otro Honus Wagner Ya no quiso aparecer más En ella Lo que se hizo Que inmediatamente Se parara la producción De las mismas Se cree Que no se imprimieron Más de 200 copias Y de ahí su inmenso valor Que veremos a continuación La más barata de estas Con un PSA de uno O sea pobre Hecha pedazos Se vendió En 600 mil dólares O La de PSA 3 En 1 millón 320 mil dólares Y para que hablar De la que viene a continuación La de PSA 5 O sea En excelentes condiciones Se vendió En 3 millones 120 mil dólares Siendo Esta es la carta Más cara de la historia Jamás vendida Con esta cantidad de dinero Podría comprarme Un hermoso yate de lujo Y cruzar todo el océano pacífico Para viajar Desde Chile Hasta México Aunque 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 Hay un detalle No es la más cara del mundo Ya que la misma carta Existe con un PSA de 8 O sea Casi perfecta Que a pesar de que No se ha vendido aún Se le estima un valor Aproximado De 7.5 millones De dólares Y solo existe Una copia En este estado En todo el mundo Siendo la carta Más cara de todas Un chilión de dólares Señor Ese no es un número Ahora Existirá esta carta Pero con un PSA de 10 O sea Perfecta 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 Actualmente Es casi imposible Que exista esta carta Pero de existir Tendría un valor Cercano a los 150 millones De dólares Con suerte Jeff Bezos O Bill Gates Podrían comprarla Increíble Como un trozo De cartón Puede valer más Que nuestra propia existencia Quizás En tu ático Guarden la siguiente Carta más cara Del mundo ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias por ver el video!